Estamos felices, más bien, contentos de que por fin ya se haga nuestra calle ya. El beneficio va a ser que va a ser más limpio y más ordenado. Y es más, ya no va a haber tanta colpadera, ¿no? Eso es lo que más beneficio, ¿no? Bueno, ¿no? El valor de la casa ya va a costar más, ya que tiene alcantarillado, más gas domiciliario y más el terreno, ¿no? Más, pues, no estamos contentos, la verdad. Yo beneficie en harto para cualquier negocio. Los micros caminan por aquí y hacía una colpadera y ahora ya no va a haber de todas esas cosas. Bueno, fue el sustento de mi familia, ¿no? Y que todo el mundo estábamos sufriendo con esta pandemia. Gracias a Dios, ¿no? Que ahora estamos trabajando. Y sí, agradecer también a las autoridades también que están haciendo las obras, ¿no? Que están cumpliendo, que sigan adelante también. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.